Más o menos, solo que aquí solo puedes poner a seguidores, no tienes por qué ser uno de los primeros suscriptores, lo cual me parece bonito porque en efecto los originales normalmente no tienen por qué pagar he echado muchas veces los primeros seguidores que tienes suficiente hicieron ya, si alguno paga pues de puta madre no pero que es eso que es eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, otro menos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Vale ¿Sigues con vida? ¿Eso significa que aún no has ido a por los supermutantes o que... ¿Buenas noticias? Los supermutantes ya no volverán a molestaros Supongo que eras la persona adecuada para el trabajo, ¿eh? Gracias Por cierto, hemos decidido apoyar a los Minutemen Si queremos que las cosas mejoren, debemos ayudarnos mutuamente Otra vez Espero que vengas a ayudar Así es ¿Qué problema tenéis aquí? Unos saqueadores nos han estado amenazando para que les demos suministros Como ahora tenemos el apoyo de los Minutemen Les dijimos que se fueran a la mierda Pero no parecieron muy impresionados Dijeron que volverían con sus amigos para dar ejemplo No somos soldados Esperamos que puedas ayudarnos a instalar algunas defensas antes de que sea tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, general! Hola, general. ¡Lo conseguimos! Tenía miedo de estar cometiendo un error al plantar cara a esos cabrones. Pero los Minutemen nos han ayudado. General. ¿Sí? Son las nueve. Todo tranquilo en la Commonwealth. Tened cuidado por ahí. Vale, entonces me tengo que llevar mal con esta gente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¿Les caigo lo suficientemente mal o...? Ya son las once. Sin novedades, tened cuidado por ahí. Todavía no les caigo mal. No, 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 no. ¡Pues mira que me lo he currado para caer mal! Aquí Radio Libertad La voz de los Minutemen son las siete Todo tranquilo, como nos gusta Tened todos mucho cuidado La voz de los Minutemen son las siete No La voz de los Minutemen son las siete Sintonizas Radio Libertad Todo tranquilo en la Commonwealth Tened cuidado por ahí La voz de los Minutemen son las siete Estoy agotada de tanto caminar Me faltan las patas No pido gran cosa Solo una botella llena y algunos huesos Es para partir La voz de los Minutemen son las siete La voz de los Minutemen son las siete Y la voz de los Minutemen son las siete Y la voz de los Minutemen son las siete Transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth Sin novedades Tened cuidado por ahí La voz de los Minutemen son las siete Y la voz de los Minutemen son las siete